Empleados de la Alcaldía de Santa María en Usulután suspendieron labores este día como una manera de protesta sobre supuestos abusos laborales. Los trabajadores señalaron que Luis Ernesto Ruiz, esposo de la alcaldesa Yanira Guevara, supuestamente los maltrata y les realiza persecución laboral, por lo que piden que cesen este tipo de situaciones. Otra de las exigencias es que les cancelen parte de los salarios audeudados y que reinstalen a un compañero debido a que sostienen que fue despedido injustamente. Pidieron a la alcaldesa una reunión para abordar estos temas, pero no acudió a la comuna. Informo para la Prensa de África.com, Héctor Rivas.